Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, glorificado sea tu nombre. Señor, te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú te mereces la honra y la gloria. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, visitas, que se han hecho presentes en esta tarde de sábado. Estamos acá como un solo pueblo, Señor, agradecidos, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por habernos traído con bien a tu templo. Sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Por favor, Señor, pido tu bendición sobre cada uno de los hermanos que están acá presentes. Y también sobre aquellos que están escuchándonos a través del internet. Somos un pueblo grande, un pueblo grande el cual anda en busca de la verdad, el cual ama escuchar la verdad. El cual adora escuchar tu palabra. Deseamos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, prepares nuestras vidas, nuestros corazones, y nos des el conocimiento, Señor, para siempre presentar tu verdad y defenderla. Quédate con nosotros en esta tarde, Padre Celestial, que podamos sentir el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, guárdanos, bendice al pastor Esteban, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable por medio de él en esta tarde. Son dos temas maravillosos los que se vienen. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para recibirlo y atesorarlo. En el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Así como estamos los que damos, vamos a cantar con mucho entusiasmo nuestro cuantos temas. Señor, mi Dios, salvo temblanos cielos, y astros mil girando entre el redor. Y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, guárdate, eso no va. Te salto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar. Y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, guárdate, eso no va. Te salto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, que por disculpas en penosa cruz, todo lo sufriste, todo lo sufriste, que hombre no has sufrido, cuanto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Dios, te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando tengas el brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar, te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Dios, te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Pueden sentarse. Muy bien, creo que el ambiente está preparado para escuchar la palabra de Dios en la tarde, amén. Así que sin más preámbulo, queda el pastor Stephen Boyle con nosotros y para nosotros la debida reverencia y atención. Pastor. Buenas tardes. Comieron bien, comieron demasiado, si comieron demasiado se me van a dormir. Bueno, esta tarde continuamos nuestro estudio de esta mañana y también que hemos estado trazando desde el miércoles en la noche. Vamos a empezar con un repaso de lo que estudiamos en la iglesia, amigos de Jesús, hace unas dos o tres semanas. Yo sé que probablemente hay personas aquí esta tarde que no pudieron asistir esta mañana, tenían responsabilidades en sus iglesias y cumplieron con esas responsabilidades. Así que vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos brevemente en la introducción del tema de esta mañana. Pero antes queremos pedir la bendición del Señor, yo sé que hemos orado ya, pero siempre me gusta orar antes de abrir la palabra, así que vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por las abundantes bendiciones que tú has derramado sobre tu pueblo. Gracias por la verdad para este tiempo que nos has impartido. Pedimos que al estudiar un capítulo más de esa palabra que tú has dado esta tarde, tu Santo Espíritu esté en este lugar para mantenernos despiertos, para abrir nuestro entendimiento y para capacitarnos para compartir con otros que están buscando la verdad el mensaje para este tiempo. Acompáñanos pues, reclamamos la promesa de la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo y te pedimos esto en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Vamos a repasar el plan original de Dios. Estamos hablando del plan que se revela en Génesis, el capítulo 1. Ese es el ideal de Dios. Dios quiere que regresemos a ese plan A. Dios no quiere que adoptemos un plan B. Dios quiere que regresemos hasta donde sea posible en un mundo de pecado al plan original que Él estableció. El primer punto es que Dios creó la vida. Mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué? Este aspecto de la creación, el respeto por la vida. Ustedes saben que sí, no solamente por el asunto del aborto sino por los crímenes, los asesinatos que hoy imperan en el mundo. Un cambio radical del plan de Dios original para la raza humana, salvaguardar la vida. El segundo punto que repasamos ahora es que Dios colocó a Adán y Eva en un ambiente rural. Colocó a Adán y Eva en un ambiente campestre, a donde pudieran disfrutar de paz y tranquilidad, respirar aire puro, beber agua fresca y producir lo que iban a comer. Nunca fue el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios que la gente se aglomerara en ciudades. Es el plan de Dios que vivamos en el campo. Yo sé que muchos critican eso, pero el espíritu de profecía desde un comienzo, desde los años 1870, 1880, ya la hermana Juárez estaba animando a los miembros de la iglesia que consiguieran lugares campestres, a donde pudieran alejarse de los vicios y de la maldad de las ciudades. En tercer lugar, Dios estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, porque tenían que procrear. Ahora algunos dicen, bueno, pero qué tal si alguien es infértil. Pues esa es la excepción a la regla, pero no justifica el matrimonio homosexual. El plan de Dios era que un hombre y una mujer se casaran y que se multiplicaran y fructificaran y llenaran la tierra. Es el plan original de Dios. Yo pregunto, ¿los seres humanos han cambiado eso? Ustedes saben que sí. Dios creó cuántos géneros? Dos. Varón y hembra. Pero hoy en día está de moda pensar que un varón en realidad es mujer y que una mujer es varón. La idea de los transexuales. ¿Es cambiar eso el plan de Dios? ¿Sería cambiar el plan de Dios decir que un hombre cuando nace, bueno, tiene toda la fisiología de un hombre, pero en realidad es mujer y la mujer es un hombre? ¿Sería eso cambiar el plan de Dios? Ustedes saben que sí. Además de eso, colocó al hombre como el líder o la cabeza. A algunos no les gusta la palabra cabeza. Yo no sé por qué. La cabeza no es mala. La cabeza es buena. ¿Sí o no? La cabeza está para el bien del cuerpo. Dirige las funciones del cuerpo. No tiene nada de malo. Dios colocó al hombre como la cabeza en el hogar y como la cabeza en la iglesia. La Biblia es clara en cuanto a eso. Yo pertenecía al comité sobre la ordenación de la mujer. Un comité que formó la conferencia general antes de San Antonio, de la conferencia plenaria en San Antonio. Eran como ciento y algo de personas de todos los lugares del mundo y tuve que escribir muchos artículos en preparación para eso. Y quedo admirado de cuánta evidencia bíblica hay para la idea de que el hombre, el varón, debe ser la cabeza en el hogar y debe ser también la cabeza en la iglesia. Luego tenemos otro punto que Dios estableció al comienzo y es que ha sido cambiado también por los seres humanos. La dieta original que Dios estableció. Yo pregunto, ¿es esa la mejor dieta? La dieta que estableció es la mejor. Claro. Y me voy a meter en agua caliente. No incluye pollo campero. Ya veo que hay muchos salvadoreños acá. Era comer las cosas como las creó Dios originalmente. Frutas, vegetales después del pecado, pero nueces que promueven la salud del ser humano. Dios estableció esa dieta. ¿Ha cambiado el hombre ese plan de Dios? ¿Ha tratado de cambiar el plan? Ustedes saben que sí. Y luego Dios estableció el sábado como el día de reposo. ¿Han cambiado los seres humanos eso? Lo único que tienen que hacer es salir a donde está la feria. Me quedó maravillado. Montones de carros, de gente divirtiéndose allá en la rueda de París. No sé si le dicen así, the Ferris wheel. Los espectáculos, la comida, etc. Completamente violando la santidad del sábado. Porque para la mayoría de ellos, el domingo es el día de reposo. Han cambiado el plan de Dios. En todos sus aspectos, el plan original de Dios ha sido cambiado por el ser humano. ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Quiere que volvamos al plan original? ¿Sí o no? Dios quiere que regresemos al plan del huerto del Edén. Ahora, se entiende que estamos en un mundo pecaminoso. Pero en un mundo pecaminoso, no podemos decir, bueno, como estamos en un mundo pecaminoso, está bien que un hombre se case con un hombre. O que hay cien géneros, como algunos dicen. No, hay que volver al plan original de Dios. Ahora, lo que ha hecho Satanás es minar la confianza en el relato bíblico de la creación. Y poniendo en su lugar la teoría de la macroevolución. Hay dos cosmovisiones en el mundo que están compitiendo hoy. La creación, como se haya registrado en Génesis, literalmente. Y la idea de que todo ha llegado a existir a través de millones de años. No por la mano de un creador, sino por un proceso de selección natural. Que se conoce también como la supervencia del más fuerte, del más apto. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes. Porque si todo ha llegado a existir, a través de millones de años, ¿qué hacemos con el relato de Génesis 1? Si las cosas no llegaron a existir porque Dios las creó, como dice en Génesis 1, en siete días, reposando el séptimo día. Entonces yo pregunto, ¿qué sucede con el plan original de Dios? Si no hubo creación, si no evolución, se destruye todo el plan de Dios. Porque el plan de Dios depende de creer que la creación fue literal exactamente como lo dice el libro de Génesis. Algunos eruditos, inclusive han procurado acomodar la Biblia a la evolución. Y hablan de la evolución teísta o de la creación progresiva. Dicen igual, el relato de Génesis, eso no sucedió exactamente como está. Eso es un relato simbólico. En realidad, si Dios comenzó el proceso de la vida, si Dios intervino en ciertos puntos, pero el proceso duró millones y millones de años. Muchos teólogos liberales están diciendo esto hoy en día. O sea, tratan de acomodar la Biblia a la tal llamada ciencia. Quiero leerles una cita del espíritu de profecía. En el libro La Educación, página 115. La Educación 115. Donde la hermana White describe el intento que hacen muchos de acomodar el relato bíblico para que el relato bíblico cuadre con la ciencia tal llamada. Dice ella, sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos que se observan en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Está diciendo algunas deducciones erróneas de los fenómenos que uno observa en la naturaleza supuestamente demuestra que hay una contradicción o un conflicto entre la ciencia y la Biblia. Sigue la cita. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía, es decir, para restaurar la armonía entre la ciencia y la Biblia, se han adoptado interpretaciones de las escrituras que minan y destruyen, destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos. Y ahora escuchen la parte clave. Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, ¿qué se está haciendo? ¿Haciendo que la ciencia se conforme con la Biblia o la Biblia con la ciencia? La Biblia con la ciencia. Así que sigue diciendo, se pretende que requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido largos e indefinidos, periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Y luego dice esto, semejante conclusión es completamente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Hay armonía entre el relato bíblico de la creación y la verdadera ciencia que se disierne en la naturaleza. No hay contradicción. No hay que acomodar la Biblia para que cuadre con la ciencia tal llamada. Las dos están en armonía una con la otra cuando se entienden correctamente, cuando no se interpretan mal ni la Biblia ni la naturaleza. Así que el plan de Satanás es minar la confianza en la palabra de Dios, en el relato de la creación entre otras cosas. Ahora repasemos lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana, porque está relacionado con esto. Vamos a ver el proceso de lo que estudiamos. Dios les da a los seres humanos la luz de su palabra y en la naturaleza. Yo pregunto, ¿Dios se ha revelado claramente a los seres humanos según lo que estudiamos esta mañana? Sí. ¿Tienen alguna excusa? No, porque Dios se ha revelado. Su poder y su deidad se revelan en sus obras de creación. Dios ha dado abundante luz de que Él es poderoso y Él es creador. Pero nos dimos cuenta que los seres humanos inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús rechazan al creador. A pesar de tener toda la luz, rechazan al creador y no le dan gloria, no le dan gracias y por lo tanto caen en la idolatría. Adoran al hombre antes de adorar a Dios. Dios, cambian la verdad a la mentira. ¿Y qué pasa con sus corazones? Sus corazones se entenebrecen, se llenan de oscuridad. ¿Y entonces qué hace Dios cuando se oscurecen sus corazones? ¿Qué empiezan a hacer? Toda la lista de maldades que menciona Romanos al capítulo 1. Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios dice, ¿tú quieres vivir así? ¿Tú quieres negarme? ¿No quieres darme gracias? ¿No quieres darme la gloria que me merezco? ¿Quieres más bien adorar al hombre que a Dios? Te entrego. Lo hice tres veces. Te entrego a lo que tú quieres. No voy a obligar que me sigas. Tienes luz, tú escoges si sigues la luz o no. Dios los entrega. Y cuando los entrega, ¿qué hacen? ¿Vieron la lista de pecados que están en Romanos 1? Muchos de ellos pecados morales, pecados sexuales, pero no todos. Un largo catálogo de pecados que vienen como resultado de rechazar al Creador. No darle gloria, no darle gracias, rechazar su luz. El resultado son todos los pecados. Ignoran que Dios los va a juzgar por todas esas cosas. Y no solamente a los que practican esas cosas, sino a los que simpatizan con los que las practican. Serio esto, ¿sí o no? Así que eso fue lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana. ¿Ustedes conocen ese versículo del Salmo 119, 105? ¿Lo pueden repetir de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿La Biblia es qué cosa? Luz. Yo pregunto, ¿hay diferencia entre la luz de la Biblia y los corazones entenebrecidos? ¿Por qué se oscurecen o se entenebrecen los corazones? Porque no tienen qué? Luz. ¿Qué significa? ¿Qué han rechazado? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, Satanás ha usado en la historia dos métodos para ocultar la luz de la Biblia para que los corazones se entenebrezcan. El primer método lo usó en el pasado. A través del papado, ocultó la Biblia, prohibiéndola y manteniéndola en un idioma que la gente no entendía. Fíjense esta cita. Conflicto en los siglos, página 49. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita mantenerlos en ignorancia de las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero lugar. Por lo tanto, es necesario ocultar y suprimir sus verdades sagradas. Es decir, para exaltar al hombre y echar a un lado a Dios, se necesita suprimir ¿qué? La luz de las escrituras. Sigue diciendo, esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años, fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. ¿Cuál fue el primer método de Satanás? Prohibir la Biblia que la gente no la tuviera. Mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. En el conflicto de los siglos 272, la hermana Juaya escribió, con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido bajo llave. En una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. ¿Cuál fue el primer método de Satanás para que la gente tuviera corazones entenebrecidos? Prohibir la lectura de la Biblia y mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. Por ejemplo, en el decreto del concilio de Toulouse, en el año 1229, la iglesia romana le dijo esto a la gente. También prohibimos que se les permita a los laicos poseer los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Oficial, es una declaración oficial de la iglesia romana. También prohibimos que se les permita a los laicos poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero por sobre todo, prohibimos estrictamente que tengan una traducción de estos libros. Interesante. Prohibir la Biblia y mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. En el concilio de Tarragona, 1234 de la era cristiana, la iglesia romana decretó lo siguiente. Nadie puede tener en su poder los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en idioma romántico, que es el idioma de Europa. Sigue diciendo. Y si alguien las tiene, está obligado a entregárselos al obispo local dentro de un periodo de ocho días después de la promulgación de este decreto para ser quemados. Son decretos oficiales de la iglesia romana. Durante el tiempo del periodo de dominio papal, la gente no tenía acceso a la luz de la Biblia. Y por lo tanto, andó en tinieblas. Llegaron a creer que lo que enseñaba la iglesia, escuchen esto es importante, que lo que enseñaba la iglesia es lo que enseña la Biblia. Muy importante ese punto. Concluyeron, bueno, como la iglesia, los eruditos de la iglesia tienen la Biblia y ellos interpretan la Biblia de esta manera, pues eso debe ser lo que la Biblia enseña. Un punto muy importante para lo que vamos a estudiar a continuación. Imagínense los valdenses. Los valdenses que vivían en el Piamonte, en el norte de Italia. Escribían versículos de la Biblia en pedazos de papel. Y como eran comerciantes, cuando viajaban, sacaban los papelitos con el versículo y se los daban a la gente con quien estaban negociando. Así era el control que tenía la iglesia de la Sagrada Escritura, de la luz. Y por eso la gente andaba en tinieblas. Por eso Europa se corrompió. Porque la gente creía que lo que enseñaba la iglesia es lo que enseña la Biblia. Porque la iglesia era la única que podía leer e interpretar la Biblia. Así que el primer método de Satanás es prohibir el acceso a la Biblia. Pero ahora escuchen. ¿Cómo procura Satanás minar la confianza en la Biblia hoy en día? Hermanos y hermanas, vivimos en una época supuestamente educada y sofisticada. Satanás ya no puede prohibir acceso a la Biblia. Y por lo tanto procura convencer al mundo que la Biblia es un libro arcaico. Pasado de moda y por lo tanto irrelevante e indigno de confianza en un mundo desarrollado. Lo que hizo prohibiendo la Biblia ahora lo logra minando la confianza en lo que dice la Biblia. La hermana White escribió en el conflicto de los siglos, página 544. Pero Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción. O cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza. Del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Ese es el segundo método de Satanás. Si no puedo prohibir que la gente tenga Biblias en su idioma porque hay millones de Biblias en muchos diferentes idiomas. Así que Satanás dice ya no la puedo prohibir, no la puedo mantener en un idioma que la gente no entiende. Pero ahora lo que voy a hacer es minar la fe de la gente en la confiabilidad de la Biblia. Les voy a mostrar que no se puede confiar en la Biblia porque es un libro como dice aquí para la infancia de la raza. Cuando la gente no era educada, cuando la gente era ignorante. Que es una ficción y que es anticuado. ¿Ha tenido mucho éxito con el segundo método? Tal vez aún más éxito que lo que tuvo cuando prohibió la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Apagar la luz de la Biblia. Porque él sabe que la Biblia es lámpara a los pies y lumbrera al camino. Y hoy en día, aún teniendo montones de Biblias, el mundo sigue de mal en peor. Porque la gente ya no cree que la Biblia es confiable. Porque la macroevolución se ha adoptado como la teoría de los orígenes. Ahora escuchen bien. Ahora vamos a hablar de Roma a Egipto a Sodoma. Ese es el título de la próxima sección. De Roma a Egipto a Sodoma. Ustedes dicen ¿qué es eso? Ya que la Biblia no se puede prohibir. Y Satanás lleva a cuestionar su autoridad y su relevancia. Al final, ¿qué produce eso? Al final, eso produce anarquía. Como se vio en la Revolución Francesa. Escuchen bien. Durante 1260 años de supremacía papal en Europa. Los dos testigos o candeleros. ¿Qué es lo que da un candelero? Luz. La Biblia da testimonio de Jesús. Los dos testigos de Apocalipsis 11 son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura. Que dan testimonio de Jesús. Jesús dijo, estas son las que dan testimonio de mí. Y Juan dice que el Nuevo Testamento fue escrito para dar testimonio de Jesús. ¿Por qué dos testigos? Porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos dan luz. Por eso la espada tiene dos filos. Son dos candeleros, dos testigos. Una espada de dos filos. Así que durante los 1260 años de supremacía papal. Los dos testigos o los candeleros, escuchen bien. Hicieron su obra en silicio. En un momento vamos a leer el versículo. ¿Qué es el silicio? Es una tela profundamente negra. ¿De qué color es la oscuridad? Negra. Los dos testigos hicieron su obra en silicio. Es decir, en las penumbras. La luz de los dos testigos titiló. El silicio es una tela de color negro, oscuro. Y durante este periodo se conoce como las edades oscuras. The dark ages. ¿Por qué se le conoce como las edades oscuras? Porque la luz de los testigos, la luz de la Biblia titiló. No brilló en toda su gloria. Satanás no pudo completamente extinguir la luz. Porque grupos como los valdenses, etc. Pudieron compartirla. Pero la Biblia testificó de luto. La iglesia apóstata la prohibió. Y la mantuvo en una lengua que la gente no podía leer. Por eso la gente andaba en tinieblas. La luz no se extinguió completamente. Pero su luz fue opaca y titilante. Ahora escuchen. Hacia el final de las edades oscuras. Del periodo de dominio papal. De los mil doscientos sesenta años. Se levantó un poder del abismo. Que extinguió totalmente la luz de los dos testigos. La pequeña luz titilante de los dos testigos fue apagada también. Y mató a los dos testigos. Ese poder que se levantó del abismo. Vamos a Apocalipsis 11.7. Para que ustedes vean la descripción. Dice. Cuando hayan acabado su testimonio. Cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio. Dicho sea de paso. Cuando dice. Cuando hayan acabado. Significa cuando estaban a punto de terminar su testimonio. Cerca del año 1798. La revolución francesa fue desde 1793 hasta 1797. Y en 1798 el papa fue llevado cautivo. El cautiverio del papa fue el resultado de la revolución francesa. Pero los dos testigos fueron muertos. Su luz fue extinguida. Poco antes de que el papado fuera llevado a castigo. Y dice. Pero pastor. Ahí dice. Cuando hayan acabado su testimonio. Pero el idioma. La palabra en el griego. Significa a punto de terminar. Por ejemplo. La misma palabra se usa. En Juan 17.4. A donde Jesús está orando a su padre. Y le dice. He acabado tu obra. Pero todavía no lo han crucificado. Estaba por acabar la obra. Pero dice. He acabado tu obra. Se usa también para el apóstol Pablo. Lo que estaba en la cárcel. Esto es. Según de Timoteo 4.7. Donde el apóstol Pablo dice. He terminado la carrera. Pues estaba en la cárcel. Todavía no lo habían decapitado. Es decir. Esto no iba a suceder. Cuando terminara los 1260 años. Sino cuando estaban a punto de terminar. Y saben lo que es interesante. La hermana White. Dice. Que eso sucedió. Cuando estaban a punto de terminar. En la revolución francesa. Dice. Cuando hayan acabado. Su testimonio. O cuando estén a punto de terminar. Su testimonio. Su testimonio como. En silicio. Con luz opaca. La bestia que sube del abismo. Es Francia. Hará. ¿Qué cosa? Guerra. Guerra contra ellos. ¿Contra qué? Contra los dos testigos. Y los vencerá. Y los matará. Iban a extinguir completamente. Por un periodo de tiempo. La luz de los dos testigos. Ya ni siquiera la luz titilaba. La bestia del abismo. Que representa. Francia. En la revolución francesa. Se levantó. En contra. De la Biblia. Extinguió su luz. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Durante los 1260 años. El papado. Había mantenido la gente. En ignorancia de las escrituras. Por lo tanto. Ellos pensaban. Que lo que enseñaba la iglesia. Era lo que enseñaba la Biblia. Pero vieron el desastre. De la iglesia. Lo que había hecho la iglesia. Y por lo tanto. Dijeron. No solamente vamos a acabar con la iglesia. Sino que vamos a acabar con la Biblia. Porque la Biblia. Y la iglesia. Son lo mismo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora. Elena White. Escuchen bien. Vínculo. La supresión. La supresión de la Biblia. Por el papado. Con los eventos. Anárquicos. De la revolución francesa. La supresión. Escuchen bien. La supresión de la Biblia. Fue la causa. Y la revolución francesa. Fue el fruto. Escuchen esta cita. Del espíritu y profecía. La guerra. Que se hizo en Francia. Contra la Biblia. Durante tantos siglos. Porque Francia. Era la peor. De todas las naciones. En prohibir la Biblia. Y castigar. A los que tenían Biblia. Y a los que leían la Biblia. Dice ella. La guerra. Que se hizo en Francia. Contra la Biblia. Esa es la causa. Durante tantos siglos. Culminó. En las escenas. De la revolución. Ese es el fruto. Cuando el papado. Ocultó la Biblia. La gente andaba. En tinieblas. Y como fruto. Vino la revolución francesa. La anarquía. Y luego escribe. Esa terrible. Insurrección del pueblo. No fue. Sino. El legítimo. Resultado. De la supresión. De las sagradas escrituras. Por Roma. Están entendiendo. El proceso. El papado. Prohibió acceso. A las escrituras. Mantuvo las escrituras. A oscuras. En un idioma. Que la gente. No podía entender. Como resultado. La luz. De la Biblia. Brillaba. Titilaba. En forma opaca. La gente. Estaba en ignorancia. La gente. Pensaba. Que lo que enseñaba. La iglesia. Es lo mismo. Que enseña la Biblia. Y en la revolución francesa. Dijeron. No quedemos. Ni la iglesia. Ni la Biblia. Elena White. También se refiere. O describe. Lo que pasó. En Francia. Noten Apocalipsis. 11.8. Hablando. De los dos testigos. Y sus cadáveres. Estarán. En la plaza. De la grande ciudad. Hablando. Particularmente. De París. Que en sentido espiritual. Es figurativamente. Simbólicamente. Alegóricamente. Se llama. Ahora escuchen los nombres. Simbólicos. De la gran ciudad. Particularmente. De París. Pero en una forma más amplia. De Francia. Dice. Se le llama. ¿Qué cosa? Sodoma. Y. Egipto. Donde también nuestro Señor. Fue crucificado. Y usted. Pero pastor. Cristo no fue crucificado. En Francia. Si fue crucificado. En Francia. No personalmente. Estamos hablando. Simbólicamente. Aquí. Yo pregunto. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo fue crucificado Jesús en Francia? ¿Cómo fue crucificado Jesús en Francia? Por el testimonio de la Biblia. ¿Están entendiendo o no? Estamos hablando simbólicamente. Cristo no murió en París. Cristo no murió en Francia. Pero fue crucificado en Francia. Pero fue crucificado en Francia. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron muertos. Dicho sea de paso. ¿Saben lo que representa el abismo? ¿Dónde queda el abismo? Abajo. ¿Saben que las direcciones del compás de Dios son el oriente y el norte? El oriente y el norte son los puntos de compás de Dios. ¿A dónde habita Dios? En el cielo. Ese es el norte. ¿Verdad es el norte? Claro que sí. En el Salmo 48, 1 y 2 dice que la ciudad de Jerusalén queda a los lados del norte. Lucifer quería ocupar el trono de Dios a los lados del norte. El norte es para arriba. El oriente es a la mano derecha. El occidente a la mano izquierda. Y el sur abajo. ¿Por qué son el oriente y el norte? Los puntos de compás de Dios. Porque en el oriente comienza la luz. ¿Y a dónde alcanza la luz su mayor intensidad? Directamente encima de la cabeza en el norte. ¿Dónde comienzan las tinieblas? ¿Dónde se pone el sol? En el occidente. ¿A dónde alcanza la oscuridad su mayor intensidad? En el sur. Por eso la bestia esta que representa a Francia se levanta ¿de dónde? Del abismo. Del lugar. De las tinieblas. Del lugar. De la oscuridad. Y se le llama a Francia. Sodoma. Y. Egipto. Simbólicamente. Diferentes versiones dicen figurativamente. Simbólicamente. Alegóricamente. Es decir. No está hablando en idioma literal. Sino simbólico. Hay que ver qué simboliza Egipto. Y qué simboliza Sodoma. Conflicto en los siglos. Página 273. Nos explica por qué razón a Francia cuando extinguió la luz de los dos testigos se le denomina Egipto y Sodoma. Escribió esto. En conformidad con lo que dice el profeta. Es decir Apocalipsis. Se iba a ver en aquel tiempo. Poco antes del año 1798. Qué interesante. La hermana White no sabía griego. Pero sabía que no era cuando terminaban su testimonio. Cuando el papado fuera llevado cautivo. Sino cuando estaban a punto de terminar. Poco antes del año 1798. Un poder de origen y carácter satánicos. Se levantaría para hacer guerra contra la Biblia. Y en la tierra Francia. Adonde el testimonio de los dos testigos. Fue así silenciado. Se manifestarían. El ateísmo del faraón. Y el libertinaje de Sodoma. ¿Qué se iba a ver en Francia? El ateísmo de faraón. ¿Faraón era rey de dónde? De Egipto. Se iba a mostrar el ateísmo. De faraón. Y el libertinaje de dónde. El libertinaje de Sodoma. Y luego ella dice. Esta profecía se cumplió de un modo muy exacto. Y sorprendente. En la historia de Francia. Y luego ella explica. Un poco más detenidamente. Lo que significa la palabra Egipto. La página 272. Ella escribió. De todas las naciones mencionadas. En la historia de la Biblia. Fue Egipto. La que con más osadía. Negó. La existencia del Dios vivo. Y se opuso. A sus mandamientos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijo faraón? Yo no conozco. A Jehová. Y no dejaré ir a su pueblo. Ateísmo. Sigue diciendo. Ningún monarca jamás. Se atrevió. A manifestar. Una rebelión. Tan abierta. Y altanera. Contra la autoridad del cielo. Como el rey de Egipto. Cuando se presentó. Moisés. Ante él. Para comunicarle. El mensaje del señor. El faraón. Contestó. Con arrogancia. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Y luego ella explica. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto. Iba a oponerse de un modo parecido. A la voluntad del Dios vivo. Y a dar pruebas del mismo espíritu. De incredulidad. Y desafío. ¿Por qué se le llama Egipto a Francia? Porque manifestó un espíritu ¿qué? Ateo. ¿Qué imagen de Dios dio al papado durante los 1260 años? Un Dios tirano. Persiguió. Quemó a los herejes. Los ricos prosperaron. Y los pobres vivían en enfermedad y en pobreza. Y cuando llegó el tiempo de la revolución francesa. La gente dijo suficiente. Lo único es que creían que la iglesia y la Biblia eran lo mismo. Y por lo tanto. Acabaron con el papado. Y acabaron también con la Biblia. Que ellos creían que la Biblia era lo que enseñaba el papá. Ahora. La hermana White también amplía porque se le llama Sodoma. En el conflicto de los siglos. Página 272. Ella escribió. La gran ciudad también se compara simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma. Al quebrantar la ley de Dios. Se manifestó especialmente. En una vida desenfrenada. En un momento le voy a leer algunas citas. Sobre lo que ocurrió en la revolución francesa. En París primordialmente. Y este pecado sería también la característica sobresaliente. De la nación que cumpliría lo que especificaba este pasaje. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida. Que puede compararse con lo que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos. El ateísmo. Y la prostitución de Francia. Tal como nos lo da la profecía. ¿Recuerdan los pecados de Sodoma en lo que estudiamos? ¿Qué clase de pecados tenían? Obviamente el incesto. Porque eso lo aprendieron las hijas de Lot. ¿Imperaba el homosexualismo? ¿En las ciudades de la llanura? ¿Cómo no? Y si leen en Judas 7. Habla de los pecados morales. Los pecados sexuales. Que caracterizan al mundo de hoy en día. ¿Por qué caracterizan al mundo de hoy en día? Si la gente hoy en día aceptara la luz de la Biblia. ¿Estaría defendiendo mil géneros o cien géneros el matrimonio homosexual? ¿Estarían defendiéndolo? Si aceptaran la luz de la Biblia. ¡No! Porque dirían. Hay que regresar al plan original de Dios. Pero cuando Satanás lleva a la gente a dudar de la autoridad de la Biblia. Dice. Ah, eso es para el tiempo de la infancia. Eso es para los anticuados. Para los viejitos. Como resultado viene lo mismo que sucedió con la supresión de las escrituras por el papado. ¿Recuerdan también que Sodoma no fue hospitalaria? ¿Oprimió a los pobres? ¿Recuerdan eso? No ayudó al menesteroso y al pobre. Escuchen la descripción que da la hermana White. En el conflicto de los siglos. Página 281. Ella escribió. Los ricos no tenían. Quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres. Y estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. Degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos. Y de los poderosos. Es decir, los enchufados. Los del élite. Se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos el libertinaje y la ambición de los nobles. Habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. ¿Pasa eso hoy en día? Hay una guerra de clases hoy en día. Sigue la cita. En muchas provincias. Sucedía que los nobles eran dueños de la tierra. Y los de las clases trabajadores simples arrendatarios. Y de este modo el pobre estaba a merced del rico. Y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. Sigue diciendo. La carga del sostenimiento de la iglesia y del estado. Pesaba sobre los hombros de la clase media y baja del pueblo. ¿Sobre quiénes pesaba la responsabilidad de los gastos de la nación y de la iglesia? Sobre la clase media y la clase baja. Las cuales eran recargadas con tributos que son impuestos. Por las autoridades civiles y por el clero. En todo momento el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho. En virtud de este sistema de corrupción universal. Cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común. Por los magnates seculares y por el clero. No llegaban ni a la mitad al tesoro del reino. Ni al arca episcopal. Pues la mayor parte de lo que cobraban. Lo gastaban los recaudadores. En la disipación y en las francachelas. Y los que de esta manera despojaban. A sus consúbditos estaban libres de impuestos. Y con derecho por la ley. O por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150 mil personas. Y para regalar a esta gente. Se condenaba a millones de seres. A una vida de degradación irremediable. Y el pueblo se levantó contra la aristocracia. Y se levantó en contra del clero. Y la guillotina en París. Fluyó libremente la sangre. De los que habían oprimido al pueblo. Tanto los magnates de la iglesia. Como los magnates del poder civil. Saben en realidad que esto. Está en el proceso de repetirse. Y va a alcanzar su clímax. Al final de la historia. Un capítulo de Apocalipsis. Que casi no se estudia. Es el capítulo 18. El capítulo 17. Habla de la caída de la ramera. De la caída de las hijas. De la ramera. De la caída de los reyes. Del secamiento de las aguas. Que apoyan a la ramera. Pero el capítulo 18. Dice. Que los comerciantes de la tierra. Se van a levantar en contra de Babilonia. Por haber oprimido. A los de clase media. Y a los de clase baja. Eso fue lo que pasó. Y saben que el socialismo. O el comunismo. Traza su origen. A la revolución francesa. Una reacción de los pobres. En contra de los burgueses. No estoy diciendo. Que es correcto. La reacción de la gente. Porque la reacción. Está mala como la opresión. El rechazo de la Biblia. Y la inmoralidad libertina. Produjo. Como resultado. La idolatría. Escuchen. Aquí estamos en Romanos 1. Cuando se niega a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se niega a Dios? Oh. Viene toda clase. De actos inmorales. Y luego viene la idolatría. Y la adoración falsa. Escuchen lo que la sierra de Dios dice. En cuanto a Francia. En el conflicto de los siglos. Página 278. Al ser presentada la diosa. La diosa de la razón. En París. Al ser presentada la diosa. Ante la convención. La tomó. El orador de la mano. Y dirigiéndose. A toda la asamblea. Dijo. Mortales. Cesad. Cesad de temblar. Ante los truenos. Impotentes. De un Dios. Que vuestros temores crearon. Practicaron la idolatría en Francia. Entronizaron a la diosa de la razón. Y les dijo el jefe. De la asamblea en Francia. Cesad de temblar. Ante los truenos impotentes. De un Dios. Que vuestros temores crearon. No reconozcáis. De hoy en adelante. Otra divinidad. Que la razón. Falsa adoración. Idolatría. Por negar a Dios el creador. Vida inmoral. Eso es lo que sucede. Si se suprime la Biblia. O si. Se mantiene en un idioma. Que la gente no entiende. O si la gente dice. Que la Biblia es anticuada. Es. Para una época. Arcaica. ¿Cómo le sucedió esto a Francia? La respuesta. Es que Francia. Sembró. El viento de la ignorancia. Por prohibir la Biblia. Y como resultado. Francia. Cosechó. El torbellino. Del ateísmo. El libertinaje. La idolatría. Y la falsa adoración. Es eso lo que dice. Romanos 1. Si o no. Lo estudiamos esta mañana. El idéntico proceso. Y a eso va el mundo. Fíjense el Salmo 14. 1 y 2. Salmo 14. 1 y 2. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. ¿Y cuál es el fruto de eso? A veces leemos el versículo 1. Y no leemos el versículo 2. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. ¿Y luego qué dice? Se han corrompido. ¿Qué pasa cuando uno dice que no hay Dios? Viene la corrupción. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El resultado de decir que no hay Dios es la anarquía, la inmoralidad en la sociedad que estamos viendo hoy. Por eso las iglesias se están vaciando hoy en día. ¿Saben por qué? Las iglesias se están vaciando por el mal testimonio que dan los ministros. No estoy hablando de la iglesia adventista ahorita. ¿Qué enseñan los ministros? No estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No solo eso sino que predican un evangelio de la prosperidad. Le piden a los pobres de la iglesia. Contribuyen y se compran unos jets que cuestan 50 millones de dólares. Viven en una mansión de millones de dólares. Manejan carros de lujo. Y entonces la gente dice, bueno, estos ministros supuestamente predican la Biblia. La Biblia es lo mismo que los ministros. Desechan la Biblia con la tergiversación de la Biblia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la anarquía, la inmoralidad. Y finalmente la gente que no es cristiana dice, ¿qué vamos a creer en el mensaje de la Biblia? Miren cómo viven estos. Nuestro testimonio es vital. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? La sierva de Dios escribió esto. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de completar. El romanismo había que principiado la obra que el ateísmo en Francia se encargaba de completar. A la política de Roma se debía la condición, escuchen, a la política romana se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Esa es página 279, la página 283. Ella escribió, el único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. No conocían el Dios, ¿por qué no conocían el Dios de la Biblia? Porque la Biblia estaba en un idioma que no podían leer. Porque la iglesia prohibía la Biblia. El único Dios que conocía la gente en Europa era el Dios que presentaba la iglesia. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Y la enseñanza de Roma, que no era bíblica, dicho sea de paso, era su única religión. Consideraban que la crueldad, escuchen, consideraban que la crueldad y la iniquidad de Roma eran el fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia y no querían nada de eso. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Hoy vivimos, hermanos y hermanas, en un mundo, mundo de grandes avances científicos y tecnológicos. Y como les mencioné, Satanás sabe que ya no es posible prohibir la lectura de la Biblia ni mantenerla en un idioma desconocido. Por eso Satanás ha cambiado su estrategia. Su plan ahora es convencer a la gente que la Biblia no es digna de confianza. que tiene contradicciones, que presenta una cosmovisión anticuada y por lo tanto no tiene autoridad. La condición de la sociedad de hoy demuestra que la nueva estrategia de Satanás funciona tan bien como su vieja estrategia. Hay más de 250 versiones de la Biblia se ha traducido a 690 idiomas y dialectos y se vende más de 100 millones de ejemplares cada año. Y sin embargo, la enseñanza de la teoría secular de la evolución en las grandes universidades del mundo y aún en algunas iglesias le han robado a Dios su omnipotente poder y el resultado ha sido la anarquía, la inmoralidad y la idolatría. ¿Cuán importante es enseñarle la Biblia a la gente? Es un asunto de vida o muerte, hermanos y hermanas. Vital. Ahora, ¿saben ustedes que va a haber otra revolución francesa, pero a nivel mundial? ¿Por la ignorancia que tiene la gente de las escrituras? No porque están en un idioma desconocido, no porque se va a prohibir, sino porque ya no se cree en ella. Escuchen esta cita de la sierva del Señor que se encuentra en el libro La Educación, página 206. La Educación, página 206. Al mismo tiempo, la anarquía busca echar a un lado toda ley. ¿Hemos visto mucha anarquía en los Estados Unidos recientemente? ¿No se han fijado lo que ha sucedido en las grandes ciudades? Los saqueos de los almacenes. Los muertos cada fin de semana en Chicago, en Los Ángeles, en otras ciudades. Prácticamente anarquía. Al mismo tiempo, la anarquía busca echar a un lado toda ley. No solo divina, sino también humana. La concentración de la riqueza y el poder. ¿Tenemos concentración de riqueza y poder hoy en día? ¡Oh, ya! La concentración de la riqueza y el poder. Las vastas combinaciones para enriquecer a unos pocos, a expensas de los muchos. La unión de las clases más bajas con el fin de defender sus intereses y derechos, que son los sindicatos laborales. El espíritu de intranquilidad, tumulto y derramamiento de sangre. La disemación, ahora escuchen bien. La diseminación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la revolución francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Y luego concluye hablando a los jóvenes. Tales son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. ¿Jóvenes se van a dejar llevar por la corriente o van a hacerle frente y nadar en contra de la corriente? Necesitamos más Sadak, Mesak y Abednego. Necesitamos más Danieles. No que se vayan con el río, sino que naden en contra de la corriente, de la cultura actual. Una juventud que estudia la Biblia, que se conozca la Biblia y que pueda enseñarle a otros jóvenes la importancia de la luz entrar al corazón para que en el corazón no haya tinieblas. Así que dice, tales son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. Para permanecer firmes en medio de tales tumultos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. Yo acepto implícitamente el relato literal del libro de Génesis, lo cual constituye el fundamento de toda la teología adventista. Algunos me tildan de fundamentalista, literalista, porque creo en las palabras de la Biblia tal cual está escrita, sin vueltas. La mala huella escribió en mensajes selectos, tomo 2, páginas 60. Satanás es un obrero astuto e introducirá falacias sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no aceptan la palabra de Dios tal cual está escrita, caerán en su trampa. Yo creo que hubo un huerto de Edén. Hubo dos personas llamadas Adán y Eva. Había un árbol de la vida de la que tenían que continuar comiendo. Había un árbol literal de la ciencia del bien y del mal. Comieron un fruto literal y por lo tanto literalmente cayeron en pecado. Y cuando cayeron en pecado necesitaron un salvador. Si la evolución es cierta, nada de eso es verdad. ¿Qué sucede con el sábado si creemos que este mundo iba a existir en millones de años? El sábado depende de que Dios creó siete días al comienzo. ¿Qué sucede con la idea de que el matrimonio gay está bien? Si el matrimonio no fue de un hombre y una mujer, entonces cualquier cosa está bien hoy. Toda la teología adventista se desploma. Si no aceptamos el relato literal de Génesis tal cual está escrito. La sierra de Dios también escribió Signs of the Times, diciembre 18, 1884. Esta es una generación que odia la verdad. Negligente de la Biblia y habitualmente propensa a la desobediencia. Muchos consideran que es señal de habilidad e inteligencia mofarse de la palabra de Dios. Y en muchos casos aquellos que son tan sencillos como para aceptar y creer en esa palabra tal cual está escrita son objetos del ridículo. Y en una última cita que voy a leer, primeros escritos, página 96. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo. Y resplandece en su claridad. La verdad es recta, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. El error es tan tortuoso y enredado que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Una cita muy interesante. Hermanos y hermanas, prendamos la luz de la Biblia. Metamos el mensaje de la Biblia a nuestros corazones para que nuestros corazones no estén en tiembro sino en luz. Y luego irradiemos esa luz a otras personas. Para que la luz pueda estar en su corazón también y puedan finalmente salvarse en el reino y estar allí con los redimidos. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias te damos por la Biblia. Perdónanos Señor por dedicar más tiempo al televisor que a la Biblia. Por dedicar más tiempo texteando que a la Biblia. Por estar haciendo cosas, perdiendo el tiempo cuando podríamos estar llenando nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra. Pedimos Señor que al haber hablado estas cosas, que tú traigas un cambio a nuestros hábitos. Mora en nuestro corazón. Danos la luz de tu palabra. Y ayuda no solamente a tener la luz sino a reflejarla en toda su gloria. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Solo queremos hacer un anuncio a los padres que tienen sus hijos en el otro edificio. Que por favor vayan y los busquen un momentito para que también ellos puedan descansar cuando tengamos el receso. Bueno queridos hermanos, solamente unas pequeñas indicaciones. En estos momentos pues como ya lo dijo el hermano, pues los padres pueden ir por sus niños. Pero a la misma vez también este... Gracias. Gracias.